La pasión que me demora, mi linda mujer Buena, linda mujer, que tienes ojos con tu piel Buena, muy linda mujer, que tienes ojos con tu piel Y que nunca le pase, el color que me da un ser La rosa linda y bella mujer, que por lo derecho me rindo a tu piel Buena, linda mujer, que tienes ojos con tu piel